Hace tiempo quiero verte Sé que somos diferentes No te lleves de la gente Que mucho habla, mucho miente Ven conmigo una noche oscura Y te enseño mi locura Me han dicho que ella fuma Prende uno y pa' la luna Yo quiero quitarte el vestido Y verte votando, votando Me han dicho que tiene un novio Que por ahí la anda buscando Pero la quiero y la tengo en mi cama Votando, votando Yo quiero quitarte el vestido Y verte votando, votando Hace tiempo quiero verte Sé que somos diferentes No te lleves de la gente Que mucho habla, mucho miente Ven conmigo una noche oscura Y te enseño mi locura Y te enseño mi locura Me han dicho que ella fuma Prende uno y pa' la luna Me dijo que ella Ella es Lucifer Si dejo lo mismo Lo deja también Me susurra al oído Yo no lo quiero a él Vente tú conmigo Y quitamos el estrés Me beba una mala Chingamos en la cama Y dice que me ama a mí Borrando la foto del whatsapp Cuando ella se enfada Me mata aquí Tirando de penas pasadas Me pesa el dolor Y me duele a mil El diablo me quiere Por muerto Cuando a ti me acerco Y rest in peace Si hablo me discute Y arreglamos Estoy haciendo hit Con mis hermanos Pa' olvidar la mierda Que pasamos Lo mejor cuando reconciliamos Estoy haciendo esto pa' ti Sin ti no puedo dormir Estoy haciendo esto pa' ti Sin ti no puedo dormir Mi beba una mala Chingamos en la cama Y dice que me ama a mí Borrando la foto del whatsapp Cuando ella se enfada Me mata aquí Tirando de penas pasadas Me pesa el dolor Y me duele a mil El diablo me quiere Por muerto Cuando a ti me acerco Y rest in peace El diablo La percha El pobre El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo